Esta es otra de las cosas increíbles que se encuentran en el camino. Aquí hay una sombrilla con agua, con cocas y con cosas y dice, ponga su dinero aquí, agarre lo que necesite, ponga el dinero y siga su camino. O sea, que increíble es esto, ¿no? Cualquiera pensaría, llega alguien, agarra el dinero y se lo lleva, pero no, no sucede eso. La gente agarra lo que necesita, pone su dinero y sigue el camino. Cuántos años luz estamos de esto, ¿verdad? El vino de las cavernas, para la gente que camina y va apestando la tierra. Conozco el camino entero este. Claro. Mejor. Foto, ahora ya estoy. ¿Ya está ahí? Venga, todos. Hola, hola, hola. Hola. Estamos. Suiza, austriaca, México, españoles. Venga, todo el mundo. Bien, camino. Bien, camino. Ya está. Gracias. Pero está ahora siempre con el rojo, ¿no? Sí, está grabando. ¡Azón, film! ¡Azón, film! Esta es una famosa pila románica. Estamos aquí, en una de las iglesias. Y el estilo románico impera en esta área. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en el área de Burgos. Llegamos a un pueblito que se llama Villamayor del Río. Y vamos rumbo a Velorado. Es que paré aquí a comerme un rico helado porque la temperatura está subiendo. Está un poquito más caliente, no está tanto. Y todo va bien, todo va excelente. Estuve hoyendo hacia bajadas y subidas. Aproximadamente voy a hacer 45 kilómetros. No es mucho. Pero en terracería, pues, marca la diferencia. Muchas subidas. Hay que cargar la bicicleta. Así es que ha sido un día interesante. Me encontré a una persona que venía de Madrid. Él va en el sentido contrario. Él va hacia Logroño, que es de donde yo vengo. Y posteriormente, pues, va a seguir hacia el norte. Él va a tomar el camino del norte. Es un poquito más bonito, creo yo, porque va por la sierra, va por la costa. Pero estoy contento de estar aquí. Mi intención es llegar aquí al siguiente poblado para comer algo y bañarme y todo lo demás. Así es que vamos a seguir el camino. El camino de Santiago. Albergue, 5 euros. Literas baja, alta. ¿Cómo se llama este lugar? El camino a Santiago. ¿Y este pueblo? Belorado. Estamos en Belorado. Y escuchen esto. Estamos aquí y cuesta 5 euros. Y esto es un hotel. Ustedes vean, ahorita les voy a enseñar, pero es increíble lo que está aquí. Y pues acabamos de llegar y después de 50 kilómetros, créanme que es, acabo de llegar al cielo. Y un ángel me está atendiendo. Gracias, thank you. Que va a estampar mi... El sello. El sello. Estamos hoy a 23. 23. El 6 del 10. Esto sería suyo. Sí. Y ahora le doy su número de cama y su número de habitación. ¿Qué número de habitación? No, hay de todo, hay de todo, sí. Hombre, aquí no se nos fijan, aquí no. Bueno, pues estas son las literas. Bueno, pues estas son las literas. Aquí es donde vamos a dormir. Esta de aquí debajo es mi cama. Y, pues como pueden ver, es alta calidad. Está precioso, todo nuevecito, todo bonito. Muy amplio, bastante amplio. Y, bueno, aquí nos vamos a quedar un rato. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en Belorado, España. Y acabamos de llegar. Fue un día un poquito largo. Fueron más o menos como 45 kilómetros, más o menos aproximadamente. Y estuvo, pues un poquito pesado porque el sol estaba fuerte. Empezó ya fuerte el sol. Estamos a los 28 a 29 grados, 28 grados yo creo. Está como en julio, más o menos julio, agosto en México. Estoy comiendo aquí unos ricos pedacitos, trocitos de pollo, la cerveza, el vino que no falte, pan. Y todo está barato, ¿no? Vale como tres cifracciones, tres euros. Todo está muy, muy, bastante muy económico. El lugar aquí está espectacular. Las camas, todo está limpiecito. Hay salones de juegos, hay salones de internet para lavar la ropa. Hay cocina por si quieres traer, comprar cosas y cocinar en utensilios gratis. O sea, está increíble, ¿no? Como siempre estoy impactado con la cultura española porque toda la infraestructura está fácil para que el peregrino llegue, camine y realmente llegue a descansar en un área, pues, con tranquilidad. Me acabo de echar un bañito. Rica el agua, bastante presión, bonito, buena temperatura. Así que aquí vamos a estar un ratito comiendo para después esperar a las 7 y media, 7 y media, 8 y media. Empieza lo que es la cena del peregrino que me fascina bastante. Tres platos y, aparte, el vino, el agua y, pues, fenomenal. Así que vamos a quedarnos aquí un ratito a comer, a disfrutar y a relajarnos para después irnos a dormir. Ok, bye.